¡Hola, buenas! Hoy haremos tortillitas de bacalao, bastante deliciosa y muy fácil de preparar. Empezaremos pelando la cebolla y una vez bien pelada la cortaremos en trocitos muy pequeños. Y la añadimos a un bol o un recipiente. Cogemos el bacalao y le quitamos la piel. Una vez lista cortaremos a tirita y lo cortaremos a cuadraditos pequeños. Y así haremos con todo el bacalao. Una vez listo lo añadimos a un bol donde antes pusimos la cebolla. Añadimos dos cucharadas de perejil picado, una de colorante alimenticio y una cucharada de sal. Y mezclaremos todo hasta integrar todos los ingredientes. Una vez listo cogemos los 130 gramos de harina y lo tamizamos con un colador para que no hayan grumos. Y mezclaremos hasta integrar muy bien. Una vez que ya esté todo bien integrado añadimos los 200 ml de agua tibia. Y mezclaremos todo hasta que forme una masa espesa. Una vez lista cogemos una sartén con abundante aceite. Y una vez que esté muy caliente vamos añadiendo nuestra mezcla de tortillita con una cuchara. Una vez que ya esté por una cara le daremos la vuelta para que se cocine bien por todos lados. Una vez lista cogemos un plato con papel absorbente de cocina y lo vamos poniendo. Ya estaría lista para comer. Así de deliciosa, súper crujiente y súper sabrosas quedaron. Bueno espero que les haya gustado el vídeo. Suscribirse, darle manita arriba, comenta y abajo en la descripción os dejo también los ingredientes. Y activa la campanita para no perderos ningún vídeo mío de recetas deliciosas. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!